Vale, aquí en la pizarra dejo lo que serían los dos esquemas, el esquema T568A y T568B para que se vean bien, ¿vale? Porque vamos a seguir por ejemplo este de aquí. Bien, el orden de los cablecitos decíamos que es distinto. Si ves aquí por ejemplo empieza con el verde blanco y luego el verde, aquí empieza con naranja blanco naranja, ¿vale? Están cambiados algunos cablecitos de sitio. Bien, las herramientas básicas que vamos a utilizar son dos, ¿vale? Que es la tijera electricista, que conocéis bien, la habéis utilizado ya. Porque con esto lo que vamos a hacer es cortar el cable. Se hace falta... Claro, en lugar de esto, por ejemplo, a la hora de pelar el cable, es decir, quitarle la cubierta, podría utilizar un pelacables. Eso lo veremos en la próxima unidad, lo que haremos será empezar a ver las herramientas y bueno, tenemos que hay herramientas también para distintas cosas. Pero con las tijeras, que además tiene esa muesca, es suficientemente bueno para hacer lo que es el pelo del cable. Y la segunda herramienta es la crimpadora, ¿vale? La crimpadora veis que tiene agujeros de dos tamaños distintos, ¿vale? Porque, no sé si recordáis, os dije que hay distintos tipos de RJ. Están los RJ45, que es el más grande de los dos, ¿vale? El más gordo. Y el otro es para RJ11, que es el de teléfonos, ¿eh? Bueno, entonces, no sobramos utilizar el de arriba, que de hecho, si cogeis un conector, es el que entra ahí, ¿vale? Es el único sitio donde puede entrar. Cuidado de hablar de crimpadora, porque si lo metemos al revés o a una cosa, lo metemos por otro lado, se encaja y no sale. ¿Tiene tope? Sí, tiene tope. Bueno, entonces, siempre, cuando, incluso los que seáis turdos, incluso los que seáis turdos, intentad coger con la derecha y meter con la izquierda, porque al revés, yo no tengo muy claro cómo sería, ¿vale? ¿Vale? Es decir, cojo con la mano derecha la crimpadora y con la izquierda, introduzco por aquí, ¿vale? Y como veis, entra fácil, sale fácil. Si lo hacéis al revés, si lo metéis por este lado, entra, pero no sale. Con lo cual, tenemos un problema. Bueno, eso sí que es un problema. Crimpadora. La crimpadora tiene también, tiene una cuchilla por aquí, por este lado, ¿vale? Tiene una cuchilla que nos permite también, si quieres cortar un cable, también te permite cortar con esa parte de la crimpadora. Tiene ahí una cuchillita. Y aquí, ¿ves? Cuchillita. Ah, es verdad, que tengo que cortar la mitad. Sí, puedes cortar el cable. Bien, ¿cómo se utiliza la crimpadora? Ahora lo veréis, ¿vale? Simplemente eso, una vez has metido el terminador, lo que es el conector, hay que apretar fuerte, porque lo que hemos dicho, lo que va a hacer es que esas cuchillas, esas ocho cuchillas que tiene, bajen y perforen cada uno de los cablecitos, cada uno de los cables. Aparte, oiréis un ruido, ¿vale? Un crack, normalmente, y es porque hay una parte del conector que se va a hundir para presionar el cable y que no se salga, ¿vale? Es decir, para que sea más seguro y no esté suelto, lo que va a hacer es que va a hundirse esa parte del conector y se va a presionar el cable. Vale, pues vamos a... ¿El qué? Hay que apretar un fuerte. Sí. Sí. ¡Uu! Vale. Lo primero es, bueno, una vez ya hemos cortado el cable, lo que hay que hacer ahora es pelarlo, ¿no? Es decir, ¿cuánto pelamos? Pelamos mucho, pelamos poco. Esto también va con la experiencia. Mi recomendación, más o menos, un dedo, lo que es la primera falange de vuestro dedo pulgar, ¿vale? Es decir, más o menos. ¿Vale? Más o menos. Entonces, cogeis por ahí y decís, bueno, ya sabéis, si presionáis muy fuerte, lo que va a ocurrir es que os vais a cargar los cablecitos de dentro. Entonces, tenéis que cortar de forma más o menos suave, de modo que solo cortemos la cubierta exterior. Si hubiéramos perforado algunos cablecitos, cortamos y empezamos más abajo, ¿vale? Porque el cablecito, cablecito chiquitín, que esté perforado o que esté ya un poco chungo, lo que va a ocurrir es que no va a dar señal eléctrico. No, no hace falta apretar mucho, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que revisamos a ver si hay alguno que esté dañado. Al principio parece que no, ¿vale? La cubierta la tiramos. Y lo que vamos a empezar ahora es a... Veis que están trenzados, preferiblemente trenzados los cablecitos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es destrenzarlos. Veis también que en la parte de dentro está esta parte plástica, ¿no? Este tubito plástico. ¿Para qué servirá esto? Para que no se lo que hay entre ellos y el campo magnético. Primero, para darle rigidez y segundo, para poder organizar los mejores, es decir, los cablecitos están ahí bien colocados y es como una especie de cruz, ¿no? De forma que cada par está a un lado de la cruz, está separado. Físicamente, no para darle, no para librarle las interferencias, porque es de plástico, con lo cual las interferencias las deja igual, pero sí para separarlos físicamente un poquito unos de otros, ¿vale? Un par del siguiente par. Bueno, entonces, esa pieza de plástico lo que hacemos la cortamos también, con mucho cuidado también de no cortar los cablecitos. Entonces, los separamos bien los cablecitos. Hay cuatro pares, ¿no? Hay cuatro pares. Y cortamos. Vamos a ver, dos más dos, más tres, más dos, menos más menos, más más. Sí. Y cortamos la pieza de plástico que había ahí. Sí, más menos rico de la mano. Bien, hemos dicho, siguiente paso. Lo que hacemos es que tenemos que destrenzar. Ah, bueno. Es el primer paso en el que te empiezan ya... Ah, es como lo del bimbo. El bimbo. Te empiezan a doler un poquito los deditos, ¿vale? Porque los cables son pequeños y quieras que no, pues, pues eso, mueres tanto. A mí no me duelen los dedos. Los dedos son los dedos. Vale. Pensad que estáis grabando y que salen vuestros comentarios... ¿Qué pasa, compis? Jocosos. A ver, tú que esto se revisa la agua. Pero esto lo voy a utilizar año tras año. Ah, ah. Así que, saludos a tus compañeros del futuro. Eh, pues, si en un futuro queréis comprar libros, llamadlo a mí. Álvaro Martínez. Bueno. Ahí está por el chato. Vale. Estamos, si estáis viendo, estoy estrenzando todos los cablecitos, ¿vale? Para que queden sueltos, para que queden... Pueda ordenarlos ahora. Porque lo que voy a hacer a continuación es que voy a ordenarlos en el orden adecuado. Si yo quiero este esquema, voy a ordenarlos así. Marcos, por favor, apaga la tele. Vale. Los tenemos ya así despeluchados, ¿veis? Que están como si se hubiera levantado ahora mismo, ¿verdad? Vale. Pues, ahora lo que procede es ordenarlos. Vamos a utilizar, por ejemplo, este esquema, el 568A. ¿Y no podemos utilizar el otro? Sí. Pero lo que yo os diga. Es decir, si yo os digo que hagáis este, pues hacéis este. O, por ejemplo, si yo hago un cable cruzado, uno va a ser un extremo, ¿cómo va a ser? Uno A y el otro B. Pero si es directo, yo os diré, pues mira, los dos A o los dos B. Vale. Entonces, ¿cómo comienza? Vamos a ir ordenando desde el uno hasta el ocho, ¿vale? Izquierda a derecha. ¿Cuál es el primero que está ahí? El verde y blanco. Verde y blanco, ¿vale? Ya lo tengo por aquí. El siguiente. Verde. Siguiente es verde, verde. Ya los tengo por aquí. Blanco, naranja. Blanco, naranja. Lo voy poniendo en orden, ¿vale? Los voy ordenando para que queden más o menos, porque ahora lo que voy a hacer es destrenzarlos completamente para que queden lisos. Ah, ¿no están destrenzados completamente? Es que no lo veo. O sea, que no estén anulados, por así decirlo. Están rectos. Voy pasando, es decir, los voy ordenando. ¿Ves que para estos ya están ordenados de momento? Ah, ah. Están ordenados, pero lo que tienen que quedar es perfectamente lisos para que luego pueda meterlos en el conector sin problema. Vale. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el siguiente que va después del blanco-naranja? Azul. Azul. Azul-blanco. Primero el azul. Lo ponemos para aquí. Luego naranja. Espera. Azul-blanco. Después del azul. Más destreta, ¿eh, profe? Después del azul va el naranja. Ah, no. No dañáis. ¡Qué chavalés! Blanco-azul. El profe. Blanco-azul. 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 Luego va el naranja, ¿verdad? ¿Verdad? Luego... El rojo-blauco. ¿Qué dices? Bueno, rojo-marrón. Luego va... Y por último, el marrón, ¿vale? Ya los tendríamos ordenados. Estudir el lésico, no, pero trabajador. Los tendríamos ordenados, pero veis que están como un poco todavía ondulados, ¿no? Sí. ¿Vale? Como... Bueno. Entonces, lo que hay que conseguir ahora es que queden perfectamente... ¿Vale? Es decir, que queden perfectamente alineados para que a la hora de meterlos en el conector no se me vaya cada uno por un lado. Bueno, ¿cómo se hace eso? Pues mira, cogeis con una mano el extremo por aquí y con estos deditos empezamos a hacer así, ¿vale? Como si fueran ondas, ¿vale? Intentando que se vayan estirando lo más posible, se vayan desenredando y que queden perfectamente en paralelo los cablecitos. ¿Veis que van tomando ya una forma más, ¿no? ¿La mejor? Poca a poco, poca a poco, y para disfrutar. Así que viene todo el día, pues, ese sencillito. ¡Ay! ¿Cómo sabe? A mí lo que... Más así en paralelo. Sigo dándole un poquito para que esto quede lo mejor posible, porque ya os digo que cuanto mejor queden, es más fácil luego que estén alineados y que entren perfectamente en el conector. Vale. Reviso que el orden sea el adecuado, ¿no? Porque si se me ha movido alguno, tendré un problema. Vale. Decidme el orden otra vez. Verde o blanco. Verde o blanco. Verde. ¿Ves? El verde se me ha ido. ¡Ay! Cojo el verde. El verde es el típico rebelde, nada, ¿eh? Un par de cinturones. El que te fijas son del lomo. Vamos a cogerlo. Cinturones hay en el lomo. Que no se nos despiste. Vale. Esto hay que tener cuidado para que no se mueva ninguno de su sitio y luego tengamos problemas. A ver si consigo que se ponga en el segundo puesto. Aquí. Se me ha ido. Bueno. Luego la cámara va a quedar la agua al unico también. Eh... El grande. Espera. No te interesa más el código de colores. Ahora. Bueno, te lo hemos dicho, blanco, verde, naranja, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul. Esto está cambiado también. Cambiamos por el naranja. Me están empezando a caer mal. Ya verás que divertido es esto, con esto que hacerlo ahora. Podríamos... Sí, la verdad es que tiqui tiqui, bombam. Tintín. A ver. Qué bonito, tío. Un gran yoga jugo. Un 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 flamengo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Lo mismo. Vale. A ver. Repasamos, a ver. Vamos a ver. No me has sabido nada. Blanco, blanco, azul, azul, blanco, blanco, marrón y marrón. Vale. Ya estarían bien ordenados. Vale. Vuelvo a estirarlos para que queden lo más planos posible. ¿No? Que queden lo más rectitos posible. Y en paralelo unos con otros. Y lo que voy a hacer ahora es, antes de introducirlo en el conector, en el conector RJ45, voy a cortar un poquito porque, bueno, lo que está todavía un poco torcido y tal, no me interesa. Y yo lo que quiero es que cuando meta el conector aquí me quede más o menos a esta altura. ¿Vale? Es decir, que hay una parte del conector que quede con cubierta, porque ya os decía que lo que voy a hacer ahora es aplastarla y que presione la cubierta para que no se salga. Con lo cual, más o menos, pues voy a dejarlo así. ¿Vale? Voy a cortar más o menos la mitad. Lo he cortado más largo para poder, precisamente, estirarlos bien. Si lo corto muy cortito, hacer el estiramiento este que estoy haciendo ahora, ¿no? Y colocarlos en orden es complicado. ¿Vale? Entonces, lo he cortado más largo, los he estirado, y ahora lo que hago es que, pues corto más o menos por la mitad. De forma que queden lo más parecido a un flequillo según sale de la peluquería, ¿no? Si, en plan, algo de cruz. No, vamos a salir. Y que hay dos flequillos en casa. Vamos a salir por la mitad. Vamos a salir por la mitad. Vamos a salir por la mitad. Lo más repito por la mitad. No, pero ahí salga lo hace por la mitad. Bueno, vale. Los electricistas y peluqueros. Son... Qué buen flequillo tiene mi pana. Vale, volvemos a revisar, y veo que hay uno que se ha cambiado de posición. Vale. Pero ¿cómo se ha cambiado? Hay unos rebeldes, pues porque son rebeldes. Pero yo, estilo frente ayer. Por eso hay que revisarlo varias veces. Cogemos el blanco-naranja que se nos ha escapado de su sitio. Ahí es el típico niño que viene con peinado de libro de ese. No, no sé. Así. Tú lo que estás es el niño porque no puedes hacer otro que el pelo para arriba. ¡Ay! No, no. ¿Pero es fantástico? Tira. Que parece que lleva ahí en el pelo un datáforo. Jajaja. ¿Y tú? Lo hice el pelo, perdón. Sí, en la cara. ¿Cómo te metes el jabón dentro? Sí, en la cara. ¿Cómo te metes el jabón dentro? Uy. ¿Qué pasa con esto? Vale. Hemos hecho una nueva revisión ocular, y hemos visto que están bien colocados ya. Si hiciera falta volver a recortar y tal, pues recortamos un poquito de forma que queden ya los sigo perfectamente alineados, ¿vale? Bien. Una vez los tengo ya alineados y en este orden, ¿vale? Y en este orden, ¿cómo pongo el conector? ¿Así o así? Que eso es muy importante también. Pues como indica en la foto. Como bien indica la foto, si os dais cuenta, la patilla esta que tiene el conector, esta patilla, va a ir hacia detrás. ¿Vale? Hacia detrás. Es decir, va a ir con la patilla hacia la parte de atrás. Con lo cual, si lo tengo en este orden, yo voy a meter el conector con la patilla hacia atrás. ¿Vale? Es decir, los tengo ordenados según el esquema ese, y lo que voy a hacer con la patilla, ¿vale? La patilla esa que está aquí, hacia atrás, introduzco los cablecitos en el conector. Con cuidado, pero firme, de forma que lleguen hasta el final del conector, que no se queden a mitad camino ninguno. Si veis algún cablecito que se ha quedado doblado, o que se han cogido por algún sitio, lo que hacemos es, sacamos, desdoblamos, y lo volvemos a meter otra vez. Dime. ¿Y eso no se puede salir? ¿Eso no se queda... No, no, no. Es decir, la forma ahora de que quede fijo, es con la crimpadora. Es decir, yo os pediré, cuando ya hayáis metido el cablecito en el conector, es que me lo enseñéis, ¿vale? Álvaro, antes de que crimpéis, me lo tenéis que enseñar para que yo revise que los cablecitos están bien. Lo digo para eso, para evitar que perdamos muchos conectores por el camino. Porque los conectores también costan dinero, y tenemos limitado, con lo cual no podemos perder mucho. ¿Vale? Una vez ya tenemos metido el cablecito en el conector, ya solo nos queda crimparlo. Recordad, es el agujerito más grande de los dos. ¿Vale? Tenemos dos agujeritos, pues es más grande de los dos. ¿Verdad? Y cogemos con la mano izquierda la patilla hacia abajo, que coincide con la forma que tiene esto. ¿Vale? Esa forma que tiene así como escrito, es para la patilla, para la patilla del conector. E introducimos el conector hasta que ya no nos deje más, ¿vale? Al fondo. Y una vez la tenéis eso, con las dos manos. Bueno, no se oye mucho el crack, pero vamos, hay un crack por ahí. ¿Vale? Presionáis hasta. Ah, ¿que ya ha sonado? Sí. Como de, con esto. Vale, si hubiera sonado más fuerte. Vale, vamos. Vamos a darle un poquito más fuerte. Hay que hacer ahí tríceps, ¿eh, profe? A ver, a ver. Dale, dale. ¡Va! ¿Habéis oído? ¿Habéis oído como rugido? No sé si ha sido el conector, o ha sido mi mano, pero ha sido algo. Yo creo que ha sido la crimpadora. ¿Qué esta respuesta tiene, profe? Vale. Si comparáis un conector que no está crimpado con uno que está crimpado, el que no está crimpado veréis que esto todavía rasca, ¿no? Las cuchillas, porque están fuera. En cambio, cuando ya lo habéis crimpado, esto queda suave, porque se ha metido hacia adentro, las cuchillas están clavadas. Lo importante de eso es que veáis que todos los cablecitos han llegado hasta el borde, hasta el extremo, ¿vale? Porque eso quiere decir que ya el contacto eléctrico es bueno. Pues, eso es como se hace lo que es una parte. En vuestro caso lo que vais a hacer es un cable entero, con lo cual lo vais a hacer en un extremo y vais a hacer el otro. Vale. Un segundo. Una vez ya hemos terminado el cable, lo que vamos a hacer es comprobar que funciona correctamente. ¿Cómo se comprueba que un cable de red está bien hecho? Si lo conocéis, esto o algo parecido es un tester o un comprobador de red. Tester o comprobador de red que me permite saber si un cable está bien hecho o no, o si tiene algún fallo eléctrico. Si yo, por ejemplo, un cablecito lo he cambiado el sitio, me va a dar error aquí. Si un cablecito no me ha llegado hasta el final, me va a dar error aquí. Si un cablecito, una cuchilla no ha llegado y ha perforado bien, no. Es decir, me va a dar error. Vale. Es muy sencillo. Tiene una... Esto se llama satélite, es decir, lo que puedes separar del tester es el satélite para que no estés ahí con los dos cables, los dos extremos del cable apelotonados, ¿no? Y tiene también para distintos tipos de cable. Entonces, en nuestro caso es el conector más grande, que es el de RJ45. Ostras, tienes para probar USBs. Que es este de aquí. ¿Vale? Este de aquí, este de este lado. Y en el otro lado tiene lo mismo, tiene también para RJ45. Vale. Entonces, cada extremo del cable, ¿sí? Cada extremo del cable lo voy a meter uno en esta parte, en el conector RJ45, y el otro en la otra parte de RJ45. ¿Vale? Uno por aquí, otro por aquí. Entonces, cogeré mi cable, que en teoría debería tener los dos extremos, ¿no? Meto una parte por aquí, por aquí meteré la otra, y una vez ya tengo los dos extremos, le doy al botón y me dirá qué es lo que ocurre. ¿Vale? Que está todo bien, se encenderán todos los LEDs que hay aquí arriba en verde. ¿Todos? Todos, ¿vale? Todos, menos, sí. Menos el primero del todo, ¿vale? Donde pone C barra 1, del 1 al 8, ¿vale? Si los 8 se ponen verde, quiere decir que está bien. Ah, claro. Que es un cable. Y aparte tiene que aparecer esto, aquí pone Connected, que quiere decir que es un cable directo. Es decir, si yo he hecho bien mis conexiones y las dos partes son 568A, me pondrá aquí Connected, se encenderá ese LED. ¿Quieres un cable cruzado? Me aparecerá como non-paralel y se encenderá ese LED. Así que ahora mismo podemos ver si el cable directo está bien, ha sido directo, o si el cruzado está bien y es realmente cruzado. ¿Vale? ¿Se entiende? Es muy sencillito, no tiene mucha dificultad. Vale, pues voy a parar el vídeo. ¿No? Ole yole los caracolos. ¡Gracias! Vale, bueno, por favor. Gracias.